El diputado Jorge Blois, que fue duro contra el tema de las cirugías bariátricas en la sesión del Pleno. Vamos a escuchar cirugías bariátricas que fueron costeadas con nuestros dineros por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Lo tenemos ahí, vamos adelante. Las 46 cirugías bariátricas que se hicieron el quinquenio pasado por parte de la partida excepcional del presidente. Eso es una aberración. Nito Cortizo debería estar preso. En vez de haber operado una operación de cabeza de su vicepresidente, se han puesto a operar gente a diesta y siniestra. Es una vergüenza. Internacionalmente, en ningún país del mundo, esto pasaría desapercibido. Aquí tiene que haber consecuencias. ¿Cómo es posible que agarraran la plata de todos los panameños y panameñas para operar gente en temas estéticos? Es una locura. Y yo pido genuinamente que sea una investigación al respecto y que esta intervención le haya llegado al procurador, porque esto no puede pasar desapercibido. 46 personas operaron cerca de un millón de dólares en temas de cirugías bariátricas. Por favor, que sea hasta las últimas consecuencias. Y si tiene que ir preso, que vaya preso. Pero basta ya. Se perdieron vigas. Se ha perdido 500 millones de la mina. Y ahora 46 personas operadas. Por favor, esto es una vergüenza. Por favor, que mi intervención le llegue al procurador general de la nación, señor presidente. Estas son las cosas que molestan. Estas son las cosas que incomodan de cómo despilfarran los recursos del Estado. Y ayer la diputada Ale Brenes planteaba la necesidad de que tenemos que recuperar ese dinero. Ese dinero tiene que volver a las arcas del Estado panameño. Así como se está planteando que el dinero de los auxilios económicos sea devuelto. Este también. No podemos seguir utilizando los recursos del Estado de esas maneras. Bajo el criterio de que este es amigo mío o copartidario o trabaja conmigo o amiguito mío toma vino y champaña y café conmigo. Entonces yo lo voy a ayudar porque yo tengo el bolígrafo y la firma para poder ayudarlo. No puede ser. Esto tiene que acabarse. Yo no voy aquí a cuestionar el hecho de que se le pueda ayudar a una persona que realmente lo necesite. Que realmente lo necesite porque hay cientos de casos en este país de personas que realmente necesitan una ayuda para salir adelante porque tienen un problema serio de salud. Ayer nada más me escribían desde Capira una persona para contarnos el caso de cuatro niños huérfanos que han quedado precisamente sin madre y hasta con temas de salud. Necesitan pamper, necesitan medicamentos, necesitan alimentación, necesitan y necesitan y necesitan. Ya eso para mí es otra cosa, señoras y señores. Entonces no puede ser que gastemos el dinero con gente que gana altos salarios y en cirugías de esta naturaleza. No puede ser, señoras y señores. Bajo qué premisa se dieron estas ayudas, se dieron estos auxilios bariátricos. Porque ahora son auxilios bariátricos. Es la gran interrogante que nos hacemos. Así es. Así es. Son auxilios estéticos.